Creo que se armó un lindo grupo, el Caucho armó un plantel lindo, el sábado hicimos la primera práctica de fútbol, yo creo que mañana en el Amistoso vamos a ver cómo estamos, y bueno, a seguir trabajando hasta el 10 de enero, que es cuando debutamos, creo que nos queda un poco más de trabajo, y bueno, llegar de la mejor manera a esa fecha. Entra en una zona que pocos conocen ustedes, acostumbrados a jugar el Este, ¿no? Rivera y Tacuarembos, ¿qué se sabe? Por ahora no sabemos nada, yo creo que siempre son cuadros duros, ya sectores capitales siempre están bien, digo, bueno, en los años anteriores del proceso, digo, se han jugado Amistoso y es un fútbol parejo al nuestro, digo, pero bueno, digo, creo que va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, digo, bueno, a dejar todo cuando lleguen la hora de los partidos. A diferencia de planteles anteriores, hay mezcla en aquello de experiencia y juventud, en este en especial, ¿no? Sí, este yo creo que sí, siempre es bueno tener el aporte de los más veteranos, digamos, y la juventud, digo, bueno, creo que, como dije antes, digo, el Gaucho apó a armar un buen grupo, digo, creo que en base a eso lo vamos a llevar bien. Y como siempre se va por todo. Sí, este como siempre, digo, bueno, vamos a jugar la clasificación tanto afuera como adentro, digo, bueno, a dejar todo en los partidos.